La comunión con el Espíritu en la Iglesia y sus primicias a quienes hemos recibido su fuerza. La comunión con el Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la caridad de Dios Padre y la participación del Espíritu Santo que son con todos vosotros. Amén. Es la que es la Iglesia, vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el pecado. Él nos da entonces las arras a las primicias de nuestra herencia y no solamente ellas sino también nosotros mismos que tenemos ya las primicias del Espíritu Santo. Nosotros con todo eso suspiramos de lo íntimo del corazón aguardando el efecto de la adopción de los hijos de Dios. Esto es la redención de nuestro cuerpo. Así Dios es el que a nosotros junto con vosotros nos confirma en la fe de Cristo y el que nos ha ungido. Consunción. La vida misma de la Santísima Trinidad que es amor como Él nos ha amado. Dícele la mujer Señor tú no tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. Donde tienes pues esa agua viva. Eres tú por ventura mayor que nuestro Padre Jacob que nos dio ese pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados. Este amor, la caridad, es el principio de la vida nueva en Cristo hecha posible porque hemos recibido una fuerza, la del Espíritu Santo. Jesús cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo le llama Paráclito y yo rogaré al Padre y os dará otro consuelo y abogará para que esté con vosotros eternamente. Más el consuelo, el Espíritu Santo que mi Padre enviará en mi nombre, él lo enseñará todo y os recordará cuántas cosas os tengo dichas. Entonces le permitiréis en mi nombre y yo os digo que yo intercederé por mi Padre, por vosotros. Más yo os digo en verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el consuelo no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Paráclito se traduce habitualmente por el que consuela, siendo Jesús el primer consuelo para el ser humano. Al igual que el Espíritu Santo, el mismo Señor llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad.